Guido, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Empate de oro, empate importante que nos da la quinta plaza, por muchas cosas además. Sí, sí, un punto importante. Sabíamos que teníamos que venir a sumar, obviamente que vinimos a ganar, sabíamos que íbamos a tener situaciones, ellos también claramente son el Madrid, pero bueno, es un empate que nos sirve para terminar en ese quinto puesto que deportivamente queríamos y que también económicamente le sirve mucho al club y bueno, a todos. Siempre es un privilegio y un orgullo puntual en este tipo de estadios. Lleva el Betis cinco temporadas con la portería cero ante el Madrid y sin perder. Son dos victorias y tres empates, que no está mal. Bueno, no sabía ese dato, pero la verdad que muy bien. Son lindos estadios para jugar, lindos equipos. También nos gusta porque juegan mucho al fútbol y por abajo, como nos gusta a nosotros. Y nada, la verdad que fue un partido para disfrutar, obviamente también para correr, para meter cuando ellos la tienen, pero creo que lo disfrutamos todos. ¿Qué temporada más bonita acaba hoy? La Copa, Liga Europa, Quintos, ¿qué año? Una temporada brillante, la verdad que sí. Creo que la disfrutamos todo, el camino fue muy lindo. Cuando empezó la temporada nos pusimos objetivos. Creo que conseguimos mucho y la verdad que estamos contentos por eso. Obviamente que por ahí también te da a pensar haber ganado algún puntito más y poder haber entrado o peleado hasta la última fecha por ese lugar de Champions, pero bueno, lo intentaremos de nuevo la próxima temporada. Se ha escapado por poco, pero el año ha sido muy bueno, Guido. La verdad que sí. Oye, la última, ¿qué le dices a los béticos? Que están preocupados, Guido, quédate. Que tranquilos, ¿no? Que esperen. La verdad que sí. Les agradezco el cariño que me tienen. Es mutuo, la verdad que yo ya lo dije. Estoy muy feliz en Sevilla. Estoy contento. Tengo contrato y nada, estoy muy feliz acá.